Música Y estamos aquí, en el Tadero de la Jurada ¿Y qué me hemos venido a hacer? Música 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 y para abajo vamos primero los saltaderos un hermoso hielo en el cielo un hermoso hielo con tu hielo un hermoso hielo en tu hielo un hermoso hielo en tu hielo y este hielo viene por aquí un hermoso hielo de favorito a ver arriba, dice que viene el Vigotú que viene el Vigotú un hermoso hielo en tu hielo all of which have a right to live our plan is only one we're not the known as but it belongs to everything la, 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 la la, 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 la salta No, no, no. Esto lo ya limpieza. Mirás que esta es la bajada sucia. Cuidado con la atabaya, que se te enreda en la atabaya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Al cabo de esta es la puerta que no va a pasar, si quieres meterle 11, porque si la otra tiene 10 y medio para que no va a bajar, ¿por qué? Era muy bien. Ahí donde bajan no hay problema. Cuidado con la tabla de ayuda de eso. Una tabla de la otra. Aquí, aquí tenemos la tabla de la tabla. Yo tengo una tabla de la tabla. Gracias a todos los sentados. ¡Qué buena es la tabla de la tabla! ¡El palacio! ¡Suscríbete al canal! ¡Comparando! ¡ someday con su casa! ¡Acabando! Procura bajar a tu izquierda, baja por allá abajo, por fuera del rabo gato. ¿Qué te va a caer sin la piel? Marte, júbite. Adiós. ¿Cómo es eso? Largo, es un pedro de la jurada, es un guato de caro. Si no es largo, es un pedro de la jurada. Muy bien. Una aventura. Un pedro de la jurada, es un pedro de la jurada, es un pedro de la jurada. Un pedro de la jurada, es un pedro de la jurada. Un pedro de la jurada, es un pedro de la jurada. Un pedro de la jurada, es un pedro de la jurada. So al final, es un pedro de la jurada, es un pedro de la jurada. Cávonne, la putra se está metiendo en una grieta ahí. Adiós, quinto. Independiente. A volar, Juan, a volar. Hola. 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 ahora ya la la primera número 2 no se acaba la vez, aún hay más amigos, aún hay más y sigue para abajo hasta hace chimpú ¡Gracias! 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 ¡Venga, va! ¡Gracias! ¡Qué bonita la tirada! ¿Pero podías repetir para caer así? O sea, yo no puedo dejarlo así. El actor se estaba levantando a la directora. ¡Ahora! ¡Ok! La tirada de mis ojos, mirala. Y ahora le saco el macho. No, pero aquí también. ¡Ay! ¡Qué bueno, mi amor! ¡Ay qué bueno! es triangulado el sueño y 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